Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la rueda de prensa que dio hoy Nostropresi y Jean Laporta para zanjar varios temas Carta de Bartomeu, masa salarial, situación económica del club y la salida de Lionel Messi Nostropresi afirmó que Bartomeu miente más que habla y que en esa carta que mandó pues hay muchas mentiras y que nadie se va a escapar de la responsabilidad y yo ahí estoy con él al 100% También referente a la rebaja salarial de los capitanes Laporta está contento con el gesto de nuestros capis y ha confirmado lo que yo ya adelanté en este humilde canal que va a haber una rebaja salarial de todos los capitanes del Barça y también de jugadores como Antoine Griezmann entre otros También comentó que la situación económica del club es difícil pero como todos los clubes salvo los clubes estado de los petrodólares Y referente a Messi pues Laporta dijo que la decisión de no renovar a Messi era lo mejor para el club y que en estos dos últimos años la relación entre Messi y el club pues no era la mejor Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Lionel Messi está muy enfadado con Jean Laporta después de escuchar su rueda de prensa de esta mañana El crack argentino se siente muy dolido y muy engañado por Jean Laporta Y la misma fuente va a más Asegura que Messi llamó a Agüero para que deje el Barcelona y se vaya con él al PSG en este mismo mes de agosto Toda esta situación me está oliendo muy mal y no me está gustando para nada Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!